Mucho al doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza, que me tome nuevamente la llamada. Doctor, buenos días. Buenos días, Pascal. Gusto de ser contradictorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues México ha rebasado en cifras oficiales los 390 mil casos confirmados de COVID-19. Hay también 43 mil 680 fallecimientos, de acuerdo con los mismos datos. Pero pese a ello, el subsecretario López-Gatell asegura que es alentador. Lo dijo anoche que los contagios de COVID-19 acumulen dos semanas a la baja. Y me llamó la atención la declaración, doctor, porque se trata del mismo funcionario que ya hace mucho tiempo pronosticó que el 8 de mayo llegaríamos al pico de contagios. Y ayer dijo otra cosa que en la semana 27 se alcanzó ese pico. ¿Cómo interpretar la información y el desarrollo de esta enfermedad en México, doctor? Sí, mira, yo creo que lo que pasa es que inicialmente los datos de la pandemia estaban muy dominados por lo que ocurría en Ciudad de México, que fue la primera que entró, digamos, masivamente en la epidemia. Persiste ahí con la actividad. Probablemente llego ahí al punto máximo, habrá que verse. Pero se han ido sumando otras áreas densamente pobladas de la República, que son las que contribuyen ahora con una mayor actividad. Yo creo que todavía vamos hacia arriba. faltará por veces, pero a mí un dato que me llama la atención y que para mí es el más valioso para determinar la actividad es el porcentaje de pruebas que siguen saliendo positivas. Más de la mitad. Las personas que se hacen una prueba alrededor del 60% salen positivas. Es todavía muy alto. No puedo decir que esté controlado la epidemia todavía. Bueno, ¿cuáles son estas ciudades, estas regiones, estos estados que están contribuyendo a que esto no descienda? Sí, zonas de alta densidad, sobre todo Monterrey, zona conurbada, Guadalajara, aquí el Bajío, particularmente la zona del León, Idafuato, en el sur de Yucatán, Mérida sobre todo, Tabasco, y paulatinamente se irán agregando ciudades de un poco menor densidad, de manera que esto más que goleado va a tener, digamos, una actividad persistente que se va a ir sumando poco a poco mientras no tengamos una vacuna o no generalicemos por completo el uso de la mascarilla. Bueno, entonces, yo creo que es importante ser muy precisos en el momento epidemiológico que nos encontramos, porque hay pues muchas personas que, digamos, están atentas de la información oficial y cuando escuchan, como han venido escuchando desde hace tres meses que esto ya va a la baja, pues, digamos que lo interpretan como el hecho de que pues hay seguridad para salir, para reemprender actividades, doctor. Sí, pero todavía eso no ocurre, inclusive en lugares, por ejemplo, como el norte de la República Mexicali, las zonas fronterizas o la propia Ciudad de México, donde sí ya puede haberse llegado a una estabilización, aún ahí hay una estabilización pero es un número alto, todavía hay riesgo salir allí, entonces, que no, que nadie se equivoque, todavía es riesgoso salir, sobre todo a los espacios públicos cerrados, si alguien quiere salir a la calle, a un parque, a un espacio público abierto, si no se va a meter al transporte público, hay relativa seguridad de hacer eso, pero esto es sobre todo de espacios públicos cerrados. Ahora, se han reanudado actividades en espacios cerrados, particularmente las iglesias, los cines a un porcentaje, ¿qué le diría usted, qué le recomendaría a quienes nos están escuchando, evitar por completo estos lugares por ahora o qué hacer, doctor? Sí, mira, yo creo que es particularmente peligroso todavía lugares como bares, restaurantes que no tengan terraza, gimnasios y servicios religiosos, ahora, los servicios religiosos en naves que sean muy grandes, muy altas, y entren pocas personas podrían ser de bajo riesgo, pero es que eso es muy variable, yo creo que esas siguen siendo actividades de alto riesgo en la gran mayoría del territorio nacional, yo las evitaría, yo recomendaría no hacerlo, esto daría muy peligroso hacer, es un espacio cerrado. Y bueno, ya nos decía usted que esto no va a mejorar mientras no se aplique de manera generalizada, o sea, haga un llamado generalizado al uso del cubrebocas o mascarilla. Así es, la mascarilla es evidente su utilidad por estudios de dinámica de partículas, por estudios de brotes, estudios de propia protección que brinda la mascarilla en casos específicos por modelos matemáticos, de hecho hay modelos matemáticos que auguran que si no se generaliza el uso de mascarilla en una situación ya de la intensidad que tiene México, realmente es prácticamente imposible lograr un control en relativamente poco tiempo, inclusive si ahora todo se generaliza en el uso de la mascarilla el efecto no se vería probablemente sino en varias semanas. Así que es clave, es clave el cubrebocas y pues la semana pasada el presidente insistió en que no hay evidencia científica para usarlo y que él solamente lo usará cuando lo obliguen a usarlo. Mira, yo creo que de manera respetuosa yo creo que no tendría que pedir también segundas opiniones probablemente tenga opiniones de verdad yo no juzgo intenciones yo creo que su intención es buena no puedo decir que no tenga buena intención yo creo que simplemente no ha tenido la información adecuada habría que imitar lo que tenga la información adecuada y que la use pero además que a veces cuanto antes porque no tenemos demasiado tiempo tampoco y creo que aquí sí el peso de la decisión y del juicio posterior va a ser muy fuerte si no lo hacen a tiempo si no lo hace él particularmente a tiempo porque él es un ejemplo que nos debe desplegar a todos los mexicanos nos debe dar a todos los mexicanos mucha gente se identifica con él creo que si se lo tenemos de manera respetuosa y analiza las evidencias creo que acabará concluyendo que vale la pena que se lo ponga pues doctor como siempre le agradezco mucho que esté con nosotros muy buenos días buenos días Oscar es un gusto estar con auditorio igualmente el doctor Alejandro Macías infectólogo ex comisionado nacional para la prevención y control de la influenza lo dijo muy claro y control y control Gracias.